Y por eso os vamos a dedicar esta canción a los que habéis venido más antes de sabernos y que ya nos conocéis, porque eso significa que todavía no os habéis cansado mucho. A lo mejor es el compromiso, pero bueno, de cualquier manera esto. Y la siguiente, a ver, a ver qué es la de ahí. ¡Primbre! 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 Después de este río tan verde... Gracias. ¡Primbre! ¿Lo quiero ir a ir ahora? ¿Lo quiero ir a ir ahora? Ahí con la aurora está bien. ¡No por las veces!